Ya lo habrás visto. Tu arenga. Sí. Vamos a tomar los dos minutos para que la veas de nuevo, porque después tengo varias preguntas para hacerte. Ok. Fue en la previa del partido acá. Fue en la previa del partido acá. Muchachos. Cuarto de final. Estamos en cuarto de final. Creo que si todos alguna vez soníamos jugando el fútbol una clase de partido en la gente. Con la clase llena. Jugando hasta casi distancia. La verdad es la institución. Y más lindo que eso, va contra un rival como este. Un rival grande. Con estrella. Pero nosotros también son buenos, eh. Esta institución también es grande, eh. Y si estamos acá, es porque nos merecemos estar acá. Nadie lo crea, no, nada. Y la diferencia entre ellos y nosotros, va a ser el ángel. El ángel de gloria que nosotros queremos. Se los vamos a mostrar. ¿Cómo? Concentrado. Metido. Con actitud. Con intensidad. Y sobre todo, jugando al fútbol. Que ha hecho lo que hizo de cuarenta. Que no jugamos al fútbol. Entonces saquemos la pelota. Seamos atrevidos. Jugamos al fútbol. Que no lo creen. Porque nos merecemos esto y más. Viejo, miremoslo a la cara. Miremoslo a la cara. Somos nosotros. Desde el principio del año que ahora somos nosotros. No hay nadie más. Al lado de nuestro hermano. Un hermano que te bancó. Que te acompañó. Y que la luchó a vos. Entonces, viejo, para esta clase de emotiva queda un poquito más de usar. Aquí la hagan vino. Y se lo voy a afrontar y quiero que le pueda bien fuerte todo. Tengo ganas de salir sola a la cancha ahora. Después de escucharla. ¿La tenías pensada? ¿Cómo surgió? No, a ver. Creo que... Obviamente... El tema de hablar de la venga es todos los partidos. Partido a partido. Obviamente esta clase de partidos son especiales para todos nosotros. Y uno en la semana va pensando qué puede pasar, qué puede imaginar del partido, de los rivales, contra quién te toca jugar. Los estudiamos, los trabajamos. Y sobre todo lo que le tocó pasar a este grupo durante el año. Entonces, uno va pensando cosas en la cabeza, pero una vez que te paras ahí enfrente, es lo que te sale adentro. Lo que sentís en el momento, lo que creo que puede llegar a contagiar a mis compañeros. Que también lo piensen como lo piensa uno. Y que todos vendremos a la cancha como en la misma sintonía de ir por eso. Una de las frases que decís al principio es si todos soñamos jugar alguna vez un partido, en un partido como este, en una instancia como esta, con el estadio lleno, cuánto representa, ¿no? Esa frase, alguien que quiere ser jugador de fútbol, incluso en vos, en los momentos que tuviste flaqueza o pensando si seguías o no en esta profesión. Sí, seguro, seguro. A ver, esta clase de partido es la que siempre de chico decís quiero jugar al fútbol, bueno, quiero jugar en primera, sí, quiero jugar esta clase de partido. Siempre soñás con esta clase de partido. Yo capaz que cuando me tocó estar en la Madrid, en la Serie C de Argentina, ni me imaginaba que hoy iba a estar acá. Siempre luché por crecer, de ir paso a paso, de mejorar yo y nada, hoy me toca estar acá y no tengo duda de que es la clase de partido que soñé jugar, que quiero jugar y que ojalá que no sean los últimos. También mencionás en la Arenga el hambre de gloria del plantel. ¿Cómo podés ejemplificar un poco cómo se representa ese hambre de gloria en vos, en tus compañeros? No, a ver, creo que que obviamente, ¿no? El fútbol para nosotros, aparte de ser una pasión, es un trabajo y creo que jugar esta instancia y poder jugar por una copa te da más que todo. O sea, es la gloria, es la gloria. O sea, jugué un torneo internacional, lo competí y lo gané. Creo que no hay más que eso. O sea, es lo que todos soñamos, poder ser campeones de un torneo así.